Gracias por el apoyo 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 Gracias Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Gracias Gracias por el apoyo 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 les pedimos de favor que tengan su sana distancia si nos hacen favor de ir abriendo un círculo más grande dejemos que los compañeros de la prensa hagan sus tomas y les pido de favor a todos los vecinos que tengamos una sana distancia en este momento y en este momento tenemos un círculo necesitamos una sana distancia a los compañeros de la prensa para que literalmente tengamos un espacio adecuado adelante lucy por favor la bienvenida a todos los compañeros de la unidad habitacional la margarita que hoy están presentes a todos los grupos de liderazgos que aquí nos acompañan muchísimas gracias también por estar acompañándonos en este día damos la bienvenida a todos los compañeros de prensa que nos acompañan también damos la bienvenida a manolo herrera rojas candidato regidor en la planilla de adán dominguez candidato suplente a la presidencia municipal susana muchísimas gracias por tu asistencia y gracias por el recorrido liliana artis muchísimas gracias por acompañarnos el corazón de esta campaña gracias por estar con nosotros la gente de la américa se agradece su asistencia muchísimas gracias y la bienvenida a todo el equipo del partido revolucionario institucional que hoy nos acompaña muchísimas gracias agradecemos también la presencia del presidente del comité directivo municipal y también de leobardo soto candidato regidor muchas gracias gracias bueno vamos a dar las primeras unas bienvenidas a partir de susana por favor si más bueno lalo aquí te damos la bienvenida en la margarita como lo estás viendo nosotros te necesitamos que tú ganes porque porque como ves nos han olvidado y yo creo que contigo todo va a resurgir como lo estabas haciendo antes y hoy es tu seguimiento obviamente que con el apoyo de todos los vecinos y de todos los que estamos aquí como ves estas plazas están abandonadas y cree y creo que no es justo que sólo cuando la señora pido pidió su voto vino visó y se largó entonces a hoy queremos recuperar todo lo que tú estabas haciendo le pedimos encarecidamente que no nos olvides ni un segundo 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 la margarita te quieren seguir bien y estamos contigo este es un acierto vamos por puebla ah vamos a dar la palabra a una líder que nos acompaña Soyla, que está aquí presente y que también tiene preocupación sobre la unidad habitacional Hola Lalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Manolo, ¿cómo estás? Equipo, ¿cómo están? Muy bien Bueno, yo soy, yo vivo aquí en La Margarita de hace cuarenta y tantos años La Margarita en un principio era una unidad muy bonita pero desgraciadamente si tú la ves ahorita, de la tristeza ¿sale? Y quiero que sepas que cuentas el apoyo de mi equipo y de toda la gente de aquí de La Margarita porque no te conocemos a ti y a Manolo de ayer, de antier te conocemos desde hace tiempo ¿sale? La Margarita está contigo quiero que sepas que te vamos a apoyar en todo lo que podamos ¿sale? Gracias ¡Sí! 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 Pedimos la participación de Humberto Fernández que nos va a apoyar con un mensaje gracias por todo tu apoyo Humberto, muchísimas gracias A la orden, bienvenidos amigos Manolo, candidato, señora Leo, estamos muy orgullosos de que estén aquí en La Margarita evidentemente es una de las unidades habitacionales más amplias de la ciudad y es preciso que existen diversas, llamémosle ideologías al interior de La Margarita no obstante, yo hago un llamado de suma un llamado a la unidad que olvidemos nuestras diferencias personales y partidistas que olvidemos nuestras rivalidades internas y que nos unamos a un solo proyecto que se llama Va por Puebla que se llama Mario Riestra que se llama Lupita Leal que se llama Manolo Herrera que se llama Leobardo Soto que se llama Eduardo Rivera Jóvenes Gracias, gracias amiga Lidia no sé que dónde andas pero gracias por todo tu apoyo gracias a todos amigos gracias, sí se puede Muchas gracias Humberto agradecemos las palabras de Manolo Herrera candidato a regidor ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Hoy es un honor estar aquí presentes con todos nuestros amigos con Humberto con Adán con Susi con Lidia con la Jarocha con todos los grupos diferentes con Lili con todos los grupos diferentes de diferente forma de pensar aquí en La Margarita pero todos tenemos un rumbo un objetivo y es que gane Eduardo Rivera Pérez este 6 de junio un fuerte aplauso para Lalo ¡Bien! trabajemos cada quien y cada uno que está aquí se lleva el compromiso de ir por 30 más para que vayan este 6 de junio ¿aceptan el reto? ¡Sí! ¿aceptan el reto? ¡Sí! ¡Vamos juntos por la victoria! ¡Bien! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Leobardo Soto en la presencia de Leobardo muchísimas gracias candidato regidor en la planilla de nuestro próximo presidente Eduardo Rivera Pérez gracias por tu asistencia si nos diriges unas palabras por favor muchísimas gracias muchísimas gracias muy buenas tardes amigas amigos todos sean bienvenidos a este encuentro este bonito momento en el que recibimos a nuestro gran candidato a una gran persona a un hombre admirable un hombre de trabajo de experiencia que tiene él sí tiene un proyecto él sí tiene perfectamente trazado qué es lo que quiere hacer y por eso cuando nos hace la invitación a sumarnos a este proyecto no lo dudamos ni un momento el sector obrero todas las personas trabajadoras estamos sumados a tu trabajo porque precisamente el día de hoy que estamos aquí en la Margarita una unidad habitacional fundada precisamente por el sector al que orgullosamente pertenezco que es la CTM hace 42 años que ha dado estudio ha dado vivienda ha dado trabajo ha cobijado a miles y miles de poblanas y poblanos es por eso que tenemos que rescatar a la Margarita es por eso que tenemos que impulsar más aquí a nuestra gente salvar de esta lamentable suciedad en la que tienen a nuestra ciudad no nada más a la Margarita sino a todo Puebla entonces hagámoslo realidad vamos con este proyecto estamos a tiempo juntos corrijamos el rumbo juntos hagamos la diferencia para que Puebla cambie y Puebla sea mejor muchísimas gracias y vamos a ganar este 6 de junio tenemos la visita de un habitante de la Margarita don Héctor que nos ha manifestado ciertas inquietudes que viven en la unidad habitacional si nos regala unas palabras don Héctor del grupo de la Jarocha nosotros no votamos por un partido votamos por personas votamos por Eduardo votamos por todos los del fan que nos agradan no nada más porque es el partido tengo 75 años y sigo en la lucha y el mejor catastro de Puebla lo dijiste Eduardo yo voto por las personas y arriba el grupo de la Jarocha de la Margarita muchas gracias don Héctor es un placer para mí contar con la presencia de Liliana Ortiz como bien lo decía el corazón de esta campaña muchísimas gracias junto con Eduardo si nos permites unas palabras gracias muchísimas gracias muchas gracias a la Margarita para mí desde temprano me levanté contenta para venir a este encuentro como bien lo mencionaron no es la primera vez que nos vemos ya trabajamos en una ocasión y la Margarita fue diferente gracias a todas las mujeres a todos los hombres que viven en la Margarita y que saben hacer equipo para lograr vivir en una mejor en una mejor sociedad en una mejor zona habitacional entonces muchísimas gracias a todas las mujeres gracias Eduardo trae política pública muy buena para poder llevarla a cabo una vez que nuevamente los poblanos y las poblanas le den ese sí decidido vamos a ganar este 6 de junio con todos ustedes y la Margarita seguramente será totalmente diferente porque todos juntos vamos a corregir el rumbo con Eduardo Rivera Pérez Eduardo finalmente nos gustaría escuchar palabras de tu parte a todos los habitantes de la unidad habitacional La Margarita gracias muchas gracias muchas gracias amigas amigos muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado en esta caminata muchas gracias a todos los vecinos que están aquí con nosotros escuchándonos en sus casas muchas gracias a sus departamentos que están aquí al tanto de lo que está sucediendo agradecerle a todos los líderes que nos acompañan y muy en especial también a los medios de comunicación les agradezco mucho su presencia por hacer este recorrido con nosotros queríamos mostrar de manera directa a través de las videocámaras por supuesto a través de la lente de la fotografía de escuchar el testimonio de los habitantes de esta unidad habitacional tan importante de cómo se encuentran abandonados nuestros espacios públicos y nuestras unidades habitacionales quiero agradecer también a Leobardo que nos acompaña quien integra la planilla quiero agradecer a Manolo Herrera también que nos ha cambiado a tu recorrido quiero agradecer también a Dan quiero agradecer también a Shrek a Pepe muchas gracias también por su presencia a Susy muchas gracias Lidia a nuestro presidente del comité municipal a mi esposa Liliana la jarocha a todos y cada uno de ustedes integrantes aquí de La Margarita quisiera comentarles que en esta ocasión agradecerles a todos agradecerles también su presencia a todos los líderes a Alex Candón también aquí que nos acompaña muchas gracias Ale un aplauso también a nuestra candidata que va dentro también de la planilla y bien entrando en materia amigos de los medios de comunicación ciudadanos nos indigna ver nuestras unidades habitacionales sucias olvidadas sin podar por supuesto nuestras jardineras totalmente descuidadas los espacios eléctricos merecían cables de alta tensión prácticamente al aire libre que ponen en riesgo la integridad de las personas las canchas también deportivas como por ejemplo la del tobogán que me mencionaban a punto también de fracturarse que además es un tobogán de concreto y láurico que pone en riesgo también la integridad de los niños y de las niñas unidades habitacionales que son rehenes también del problema de la inseguridad del ambulantaje y vengo aquí frente a los medios de comunicación a continuar presentando este programa de Ciudad de Diez nosotros tenemos propuestas y un conocimiento muy puntual de lo que tenemos que hacer en las unidades habitacionales mencionamos el día de ayer que este proyecto de Ciudad de Diez es relaminar pavimentar más de mil calles en la ciudad rescatar más de 150 parques y espacios públicos en el municipio y por supuesto tener una ciudad perfectamente iluminada pero esto de manera general suena muy bonito esto tiene que tener una traducción concreta y tiene que verse de manera específica en espacios tan importantes como es la unidad habitacional La Margarita y voy a mostrar las 10 unidades habitacionales importantes que tenemos en el municipio y como ayer anunciamos que en la página de internet de eduardoriveraperez.mx pueden registrar los parques que se tienen que rehabilitar las calles que se tienen que pavimentar o relaminar ya empezamos a tener respuesta por parte de varios ciudadanos respecto a estas intervenciones que se tienen que realizar en cada una de las unidades habitacionales aquí en La Margarita haremos de manera muy puntual las siguientes intervenciones número uno estaremos por supuesto relaminando los parques y espacios públicos en el caso de los espacios públicos y parques como el que está precisamente aquí a la 67 Oriente para que tú y tu familia puedan salir a disfrutar de manera segura con un equipo adecuado limpio y funcional además vamos a recuperar este espacio para dejarlo de 10 y desde el primer día de mi gobierno vamos a poner manos a la obra y vamos a arreglar la zona común de los edificios de las calles La Mora La Palma y la 42 Sur también vamos a relaminar la avenida principal la 38 Sur y las calles 55 Oriente 59 Oriente y 61 Oriente para que se sientan más seguros y podamos disfrutar también de la Margarita todas y cada una de las canchas y espacios públicos que se encuentran en la Margarita van a ser intervenidos y los vamos a dejar como ustedes se merecen con una unidad habitacional limpia bonita segura e iluminada y eso lo vamos a hacer en nuestro gobierno municipal hemos recibido propuestas de varias unidades habitacionales y a los medios de comunicación les confirmo para la unidad habitacional La Flor vamos a rescatar y darle vida a las canchas deportivas de básquet y fútbol las que están enfrente del edificio C9 vamos a iluminar todas las zonas oscuras de esta unidad habitacional para Infonavit San José Chirotzingo nos han pedido ya recuperar las canchas de básquet y el parque que está enfrente del edificio 18 en Villalegre porque están absolutamente descuidados y por supuesto sin seguridad además el parque va a quedar totalmente nuevo en donde hoy es un lote baldío pero que es un espacio propiedad del municipio sobre la calle de la huerta para que lo disfruten también en esta unidad habitacional para la unidad el Carmen Gastronómico vamos a rehabilitar las canchas que están a un lado de la calle Matamoros y la privada también para que puedan hacer deporte zumba y otras actividades para el Infonavit Villa Frontera vamos a relaminar toda la 102 Poniente porque es muy importante y comunica a toda la unidad habitacional que se encuentra además esta calle llena de baches y está desatendida para Infonavit San Pedro vamos a recuperar las canchas y el parque que está al fondo de la unidad en el andador la 90 Poniente ahí los ciudadanos nos escribieron que es fundamental que se pueda hacer deporte en este espacio que acabo de mencionar para la unidad habitacional San Jorge nos piden también intervenir en la laguna de Chapulco que podamos poner canchas juegos luminarias por supuesto manteniendo las áreas verdes y también nos piden porque esta obra beneficia a las colonias como San Isidro Arboleras de Loma Bella los héroes que ustedes conocen y muchas más séptima unidad habitacional Volcanes del Sur vamos a relaminar toda la 135 Poniente que va desde la 11 Sur que pasa por la 16 de septiembre hasta la calle Valle de México y también nos piden que esta por favor esté 100% iluminada porque han salido las señoritas y los estudiantes y se encuentran inseguros para Loma Bella rescataremos el parque de la plaza principal para que las niñas y los niños los jóvenes también puedan hacer deporte nos piden que también alrededor de la zona es insegura y que pueda también iluminarse para el Infonavit Bosques de San Sebastián la novena unidad habitacional relaminaremos el Boulevard Puebla desde la barranca hasta la calle de Xonacatepec porque nos piden que se encuentra en pésimas condiciones nos dicen ya basta de calles llenas de baches sucias y sin iluminación y para Agua Santa que también ustedes la conocen nos piden también rescatar las canchas y los parques los que están a un lado del mercado y de la primaria quieren los vecinos de esta unidad habitacional que los niños puedan jugar que no tienen espacios limpios para hacerlo que puedan hacerse actividades que puedan recibir cursos de pintura teatro y muchos otros que se podrán llevar a cabo en concreto amigas y amigos repito aquí la margarita vamos a continuar relaminando todas las avenidas que se requieran por supuesto estas que he mencionado estoy al tanto y pendiente de sus sugerencias para que también en la página de internet nos puedan recomendar algunas de las otras calles que requieren relaminación y también reitero que todos y cada uno de los espacios públicos deportivos tendrán también que ser corregidos y rescatados finalmente también quiero decir algo importante es fundamental restablecer el orden en las unidades habitacionales es fundamental restablecer una convivencia armónica que haya integridad que haya estado de derecho que no haya abuso absolutamente por nadie porque las unidades habitacionales son de quienes las habitan y el gobierno de la ciudad se va a coordinar para hacer comunidad con todos los vecinos que puedan los vecinos también tener a sus dirigentes a sus líderes de sus unidades habitacionales para que de manera conjunta nos pongamos a trabajar mano con mano para poder sacar adelante también a nuestras unidades habitacionales así también como tenemos el desorden en el centro histórico aquí hay el reclamo en la unidad habitacional de que tengamos orden también en cuanto al ambulantaje en nuestras calles los medios de comunicación fueron testigos está uno tratando de transitar en las banquetas y en las calles y es prácticamente imposible me lo desean los vecinos insisto pues que puedan trabajar pero respetando también los derechos de los demás el derecho a la movilidad el derecho al comercio establecido así que amigas y amigos dentro de la propuesta de ciudad de 10 aquí van estas 10 unidades habitacionales que nos estamos comprometiendo con acciones concretas a tener espacios públicos dignos iluminados plazas públicas dignas que disfrutemos de estar en ellas y por supuesto calles perfectamente relaminadas dentro del proyecto de las mil que vamos a realizar en nuestra ciudad así que muchísimas gracias y ustedes vieron los medios de comunicación una grata respuesta de muchos ciudadanos que están dispuestos a corregir el rumbo de Puebla por eso vamos a ganar aquí en la Margarita vamos a lanzar y vamos a ganar en esta próxima elección del 6 de junio muchas gracias muy buenos días a todos ustedes que estamos al tanto de los medios de comunicación y gracias a todos los vecinos que nos acompañaron gracias gracias